Para vos, lindo loro. ¿Cómo olvidarnos de esa frase? Hoy, en Inútil Data, ¿qué fue de la vida de Randolph McClain? La máquina de matar. McClain nació en Estados Unidos, más precisamente, en un hospital. La leyenda cuenta que Héctor Echavarría lo descubrió en un gimnasio. Pegaron onda y Héctor le dijo, Che, ¿querés venir para la Argentina? Yo grabé un capítulo en División Miami. Ahora me vuelvo a mi país a patearle un cigarrillo a Gerardo Sofovich. Y a hacer películas. A lo que McClain dijo, no veo por qué no. Hay muchas versiones sobre a qué se dedicaba McClain. Que era contador, que era fisiculturista. Y la realidad es, quién sabe. Supongo, por mis altos poderes de deducción, que fisiculturista era. Lo deduje por su físico. Pero también pudo haber sido contador. Si no, ¿cómo garpaba el gimnasio? Pero a ciencia cierta de qué vivía es un misterio. Al igual que la construcción de las pirámides. Otro misterio es si fue doble de Arnold Schwarzenegger. Todo esto lo vas a saber hoy. Primero, Randolph sí trabajó en la industria de cine. En 1990 participó en Extra Large Moving Target. Moving Target, qué nombre de mierda. Una película para TV. Con nada más y nada menos que Bud Spencer. Tomá mate, ¿eh? Sí, el que hacía películas con Trenton Hill. Y Philly Michael Thomas. Y en 1991, su secuela. Extra Large, jojo. Jojo, jojo. Acá, McLean está teñido de rubio. Ese mismo año, 1991, hizo Exterminator 3. O sea que tuvo que volver a su color natural. Esto, la verdad que te hace mierda el pelo. Perdón por la calidad del video. Pasa que, bueno, no había otro, no encontré nada. Como es un canal chico, bueno, no me iba a andar poniendo, ¿viste? A bajar algo bueno, qué sé yo. Que el canal crezca depende de ustedes también. O sea que compartan y toda la buena. Lo que me llama la atención es que ambas películas son contemporáneas a Exterminators. O sea, que gana de viajar. Y cómo se nota que estábamos en el 1 a 1. Como vimos en el video de Héctor Echeverría, si no lo vieron, vayan a verlo. Les dejo en la descripción el link del video. Héctor se lo trajo para la Argentina para hacer exhibiciones de artes marciales. Y acá otro mito, que Randolph no sabía artes marciales. Ay, ojalá algún día lo pueda entrevistar a Echeverría y preguntárselo. Yo no duermo por las noches, por esto. Acá vemos en las exhibiciones. Oh, 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 y se le fue la mano. Va, el pie. Hicieron varias. Y casi siempre Héctor lo cagaba a piñas mal. Luego de todo lo que pasó, Randolph, más la chapa de ser doble de Schwarzenegger, llega a Exterminator 2. La venganza del dragón. Película que no deja de ser cómica, pero que tiene mucha más acción que la 1. Luego vino Exterminator 3. Acá a McLean le implantan partes biónicas. Sería una especie de soldado universal. Ey, el icónico grillo karateka. Y la patineta voladora. Nada que envidiarle a Hollywood. Al final de la película, cada uno se enfrenta a su némesis. Acá a Nico le pusieron un chabón de 28 años. Una desigualdad terrible. Pero Nico lo caga trompadas igual. Franchella le pega en el punto débil a McLean, que es la columna vertebral. Y Echeverría lo vence. Luego viene Exterminator 4, como hermano gemelo. Acá le hacen creer a Guille que es hermano gemelo de McLean, para que lo busque en la selva. Y lo ayuda a derrotar al albino. ¿Y por qué mierda siendo este un comando de élite depende de McLean y Franchella para esta misión? Porque sí. Si no, no hay película. Acá vence al albino y lo mata. Pero resulta que el albino... Aviso que un día voy a dejar de robarle memes hasta que lo resumo. Lo juro. Miren qué cambio, ¿eh? Acá en Exterminator... Era malo. Y acá es re bueno. Qué actorazo. Nico en el torneo. Che, qué zarpado. Acá también le pusieron un flaco de 28 años. Una injusticia. Pero con unas simples palabras de Randy, Nico gana. Lo que aprender conmigo. Y un clásico. Lindo loro. Con este físico, no sé qué talle tendrá, ¿no sabés? Rambo al lado tuyo es una lombriz. Ya te busco algo, talabó. Linda mina. Me gustar. Linda mina. Lindo loro. Y bueno, pero no va a faltar oportunidad en otro momento. Total, ya sabés dónde encontrarme, tarado. Para vos. Lindo loro. 1994. McLean vuelve, pero esta vez en brigada cola. Unos villanos liberan a McLean valiéndose de complejas técnicas de disuasión. ¿Qué haces todo desaliñado? ¡Póngase firme! Y lo reactivan. Antes de seguir, quiero resaltar que acá un aspirante a brigadista llamado Indio le enseña a Nico a defenderse de un ataque con cuchillo. Pero esta técnica es fallida. Atacar. Vemos como de todas formas el cuchillo se le clava igual. Lo siento, Indio. Tus intenciones fueron buenas, pero poco efectivas. Defensa, Indio. Fíjense qué producción, una vez más no me voy a cansar de decirlo. Qué programón, la puta madre. Che, Telefe, ponete las pilas y repetí el programa. Carajo. Fíjense acá, cuando comienza la acción, un caballo se asusta y sale cagando. Pobrecito. Acá le dan a McLean un arma de juguete y él la re flashea. Es que no. Si esa pistola estaba re de moda. Acá Emilio dice un capo. Por fin la técnica de Indio le sirvió a Nico. Se arriesgó, la verdad. El reencuentro más esperado por toda América Unida. Hostio, ¿cómo me pasa esto? Chavarría que no vio Exterminator 3, porque si no sabría cuál es el punto débil de Randy. Acá McLean se enfrenta a Brigacop. Pero acá le pega a la columna y Brigacop se cae del susto. Finalmente lo vence Brigacop. Y con esto termina su labor en la tierra del Martín Fierro, El Asado y Kepcho. 1995. Trabajó en Smoke Litting. O Smoke Litting, qué sé yo. ¿Dónde está mi auto? Ahora, la realidad está en una carrera de colisión. ¿Qué pasa con este hombre? Él es el que contrató para cobrar lo que tienen. Es para el almacenamiento con Elvis. Seatbelts, aquí viene Smoke Litting. 1997. Platos Run, con Chef Spigman, el de Tiburón y el de Detective Papas, de Punto Límite. Y ahora sí, prepárense, porque lo que van a ver es realmente perturbador. Al parecer, tantos golpes en la cabeza lo afectaron de tal manera que se alejó de la industria del cine y TV. Hoy, Randolph McLean es doctor. Sí, deportólogo nutricionista. Escuchémoslo. Encantado. Tienes lindo culo. Dale. Tienes lindo culo. Habla en serio. Este se fue para la Argentina y volvió hecho un chistoso. Sí, pero me gusta más andar en pelotas. Igual no está muy alejado de la TV. ESPN lo consulta para hablar de lesiones de jugadores de alta competición. Escuchémoslo. Ah, sí, soy Randolph McLean y les digo que coman bien. Y si juegan fútbol, usen tovilleras. Y si juegan fútbol americano, usen casco, el tránsito, o lo hacemos entre todos. Un capo. Tiene su propia clínica en Santa Mónica. Cuenta la leyenda que lo entrevistaron y contó que se cagaba de risa con Franchella, que no podía verlo a la cara y que lo extraña. Incomprobable. Ya saben, la máquina de matar hoy es la máquina de sanar McLean. Antes de terminar, le agradezco a Mariano Cirigliano por la miniatura. Y cuando se levante la cuarentena, me va a enseñar a tunear el canal porque yo soy de madera. Pasen por su canal, el espacio de Mariam. En la descripción dejo su canal. Hasta acá el video de Randolph McLean. Si alguno lo conoce, pásenle el video. Ya que el video anterior llegó a Nico y le gustó. Hola Sergio, ¿cómo te va? Te saluda acá Javier Belgeri. Javier Alejandro Belgeri, como dice en el video. Te mando un saludo muy grande para vos, Sergio. Bueno, para todos los que hicieron el video. Me gustó mucho. La verdad que es algo maravilloso para mí. Que ustedes se acuerden de mí en esta etapa de mi vida. Así que bueno, les mando un abrazo grande a vos, a todo tu equipo. Y espero que prontamente nos podamos juntar para hacer algo juntos. Saludos desde acá, Javier Alejandro Belgeri, más conocido como Nico, de Brigada Cola. Y en un futuro, quien sabe, lo entrevistaré. Como al Dragón y a Cato. Dejame en los comentarios sobre qué otro personaje te gustaría que haga un video. Dejame un like, una compartida y una suscribida. Recuerden, que el canal crezca también depende de ustedes. Muchas gracias por verlo. Y gracias por apoyarme. Y ahora, háganle caso a mi abuela Petrona. Suscribite al canal y anda a contarle a tus amigos y amigas. Punto.